Muchas gracias Evelin. Nos llaman porque están recibiendo personas, están recibiendo llamados de Google. ¿De Google? Supuestamente de Google, aquellas personas que tienen básicamente comercios y que figuran en el mapa de Google. No le podemos asegurar que sea específicamente de Google. Por las dudas, no pasen los datos, porque lo llaman para pedirle la confirmación de los datos, teléfonos, etc. Yo por las dudas le diría que averigüe, que escriba a Google, habrá alguna forma de comunicarse, habrá enviado algún mensaje. ¿Ustedes saben algo de eso? No, yo no escuché nada de eso. Un montón tenemos de llamados de gente que tiene comercio y que figura, vieron que en Google vos ponés y sale como una especie de publicidad. No, no, sería rarísimo que Google te mande un mensaje privado a algún comercio. Es como que eso no está dentro de las posibilidades o por lo menos dentro de lo que hace Google de forma oficial. Siempre tienen que chequear que ese mail, si les llega en forma de mail, sea realmente oficial. Pero siempre es a partir de una plataforma aparte. No es que Google oficial va a enviar un mensaje privado. No creo, hay que tener cuidado por si es una estafa. Bueno, mirá, acá me están entrando un montón. Me dicen acá, es falso, es falso, es falso lo de Google. Bueno, no entren. No. No entren. Acá, miren, es falso, es falso, es falso, es falso, ojo. No entren. Recuerden, tengan cuidado, no den esos datos. Averigüen, pero no entreguen datos. No entreguen datos porque está todo el mundo a la pesca de esos datos. Y un montón de personas que me ponen acá que le ha ocurrido lo mismo y es falso. Aparte si Google quiere hacer algo así, lanza como un comunitón. Sí, lo comunica. Y Google ya tiene toda nuestra información. Más información de la que nosotros tenemos publicada ya no van a necesitar. Y si tiene que bajar una línea de alguna información en general, lo va a hacer de acuerdo a sus redes y va a ser una información pública, ¿no? Está bien. Bueno, hay un montón de llamados que no quiero mencionar, que está referido a personas que solicitan ayuda. Bueno, un montón, ¿no? Un montón. Otro tipo de estafa. Sí, sí, hay algún otro tipo de estafa. Bueno, con el tema de Google, lo que pueden hacer, me dicen acá los chicos, es buscar dentro del sitio web de Google si te ha mandado una notificación por alguna cuestión. Dicen que Google suele pedir, pero directamente a tu cuenta te llega como mensaje recibido, sobre todo a los comerciantes, que tienen alguna solicitud o que están haciendo algún tipo de... De trámite. De trámite, etcétera, etcétera. Pero no por teléfono. No, no. Vamos a pasar los datos por teléfono. No, no. Acá me dicen otros que lo que hacen es sacarte tu número de teléfono para meterse en tu WhatsApp. Puede ser también. La forma de meterse en el WhatsApp y después comenzar a operar allí desde dentro. Pero no lo hagan. Seguido, Lagi, de lo que comentábamos la semana pasada de las estafas virtuales, de la gente que, por ejemplo, aquellos que quieren vender, hay un sitio que es muy conocido, que cuando vos querés vender algo, que te anotás ahí. Sí. Bueno, el viernes, no sé cómo se creó, que es Marketplace. Marketplace. Bueno, el viernes a la tarde un integrante de mi familia tuvo una situación, un hecho absolutamente reñido con la legalidad. Delictivo. Delictivo, pero totalmente delictivo. Y vos, yo pude escuchar la conversación. Ajá. La desesperación, le mandaron una captura de una fotito de un depósito de una transferencia. Y ahí nomás, llamaron por teléfono. Me equivoqué, puse 20 mil, puse 200 mil pesos. Estoy desesperado, mi señor me va a echar de mi casa. Las cosas que decía para que les reenvieran los 180 mil de la diferencia. Es un hecho... Mirá vos, hay que tener cuidado. Mucho cuidado, por cierto, la gente, y esto, la forma que hablaba esta persona, el poder de convencimiento que tenía. Yo pensaba en las personas grandes, la gente que está muy habituada, pero en serio te dan vuelta como una media. Son especialistas. Son especialistas, así que, por favor, a la gente que no responda a este tipo de engaños, porque cada vez proliferan más en los teléfonos o en las redes. En las redes. Bueno, acá me llama un televidente y dice, soy creador de Google. Hace dos años, Google no llama para... Que el chico trabaja en Google hace dos años. Google no llama para confirmar la ubicación de un comercio. Eso lo hacen directamente los creadores. Es decir, el que crea la ubicación, el que crea el sitio, es el único que lo puede hacer. Por lo tanto, estrucha la llamada, entonces, de esta supuesta voz, supuesta gente de Google. Qué barba, ¿no? Se la saben todas, ¿no? Acá me ponen. No autorizo, recuerda, que no está autorizado, etcétera, etcétera. Y otro dato que me dan. Mañana comienza la nueva regla de WhatsApp que permite usar tus fotos. Recuerda que el plazo es hoy. Se puede utilizar en juicios contra ti. Todo lo que has publicado se podrá publicar a partir de hoy. Incluso mensajes eliminados. No cuesta nada más que un simple copiar, pegar este aviso y reenviar. ¿Cómo es? Dice que a partir de... No, pero ese debe ser otra estafa. Otra estafa. A partir de... Comienza la nueva regla de WhatsApp que permite usar tus fotos. Uh... Bueno, eso no lo sé. No, pero también debe ser mentira eso. Seguramente debe ser trucho, es para que reenvíes ese mensaje a todos tus contactos. Viste que al final te dice copia y pega ese mensaje, seguramente abajo te deriva un enlace. Esto me está entrando en este momento. Es lo que no tenés que hacerla ahí. No vas a tocar el enlace ni reenviarlo tampoco. Que buscan ese método para que mayor cantidad de gente entre a esos enlaces, lo hacen viral. Entonces uno copia y pega y lo manda a muchas personas, entonces más chances tienen de estafar a más cantidad de gente. Bishing se llama. ¿Qué manera de haber? Bishing, ¿no? Bishing. ¿Cómo se llama? Bishing. Bishing. Las cuestiones de las alarmas que comentaba el lagarto. No, todo hay que tener cuidado por todo. Los engaños virtuales. ¿Cómo usan la tecnología? Siempre adelante, un poco más adelante de la jugada. Qué bárbaro. Bueno, el tema que comentábamos al comienzo del programa, de las alarmas, de los inhibidores, este nuevo llamado Pandora que ubica o ocupa varias frecuencias simultáneamente o prácticamente toda la banda de frecuencias que utilizan los controles remotos de las alarmas de los vehículos, me confirmaron que es así. Que esto existe y que ya está acá instalado.